Buenas tardes a los que se están integrando a nuestra sintonía, recuerden los teléfonos el 612-24-14-17, 612-19-09 No han parado de sonar, parece que hay varias inquietudes, mucha participación de la gente Qué bueno que nos escuche la gente Y vamos con otro llamado, Tiro me dice Tenemos un llamado, Danielito Ah, qué buena música, música romántica Eso lo escuchan los auditorios, ¿no? No, ah, solo nosotros, me preocupa Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto y de dónde me llama? Usted habla con la señora Leontina Peña, Francisco Javier Reina, Llega Centeno Quería saludar al carabinero ahí, con todo respeto Sí, Leontina Peña de... ¿De dónde me dijo? ¿De Francisco Javier Reina? Sí, Francisco Javier Reina, Llega Centeno ¿Cómo está, señora Leontina? Gusto saludarla Muchas gracias, porque las veces que he solicitado ayuda han estado Qué bueno Eh... A pesar que he sido víctima de robos, pero bueno, eso ya... No... Ya no tenemos solución acá en Punta Arena Hoy cada día hay más robos No sé qué pasa Yo de ahí le voy a... No es el Punta Arena tranquilo de 20, 30 años atrás Yo de ahí, señora Leontina, le voy a explicar Yo entiendo lo que hoy siente una víctima La impotencia, la vulnerabilidad De una víctima de llegar a su hogar después que le han sido producto de robos Exactamente Una de las cosas que nosotros los carabineros nos predisponemos para atender a la gente que ha sido víctima Es justamente el concepto de la empatía, ¿no es así, Luis? Así que por eso es que de ahí, una vez que nos diga cuál es su pregunta, su inquietud Le voy a responder, pero hay esperanzas, hay esperanzas, yo creo que hay... Hay cómo neutralizar, si bien es cierto... No, yo confío en Carabinero de Chile Gracias, señora Leontina Eh... La pregunta mía, bien puntual A ver, vamos ¿Será posible, no sé su nombre, señor Carabinero... Yo soy el comandante Rodolfo Lobos, mi amigo, mi amigo, también aquí panelista en el estudio El suboficial mayor, Luis Castillo Ya Eh... ¿Será posible que durante los fines de semana, será posible que hubiese más ronda por este sector? Sobre todo viernes, sábado, jueves, viernes, sábado se nota más Ya Jóvenes se ponen a tomar acá en la cuadra, quebran botellas ¿Hay algún sector en especial, alguna plazolita por ahí, algún sector? Es un muro de contención frente a mi hogar Frente a su hogar, ya Frente al 017, entonces se ponen a tomar y en el muro de contención tiran las botellas hacia abajo Ya O a veces se sientan al lado de la ventana de mi dormitorio Quebran las botellas y por lo consiguiente uno se asusta porque... Desde luego Además que yo vivo sola Ya ¿Y usted ha llamado al cuadrante, ha llamado a Carabinero cuando ve esta situación? Eh... la verdad no, solamente me limito a quedarme en silencio nomás No, pues señora Leontina, ¿cómo se le ocurre? Y todo lo contrario, si para nosotros es una colaboración... Es que me da miedo, como ya fui producto de robo, me quedo calladita lo mamo Siempre se están quebrando botellas al lado del dormitorio donde duermo O en el muro de contención, ahí las tiran para abajo, meten ruido Yo había puesto un neumático para proteger una planta Ese neumático lo sacaron, destruyeron la planta Oiga, ¿y esos nidos son de ahí del sector o no? ¿No se lo entienden? ¿Usted es lo que nos echó a mayor castillo? Eh... pienso que no 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 lo ubican No Ya No Y lo otro, señor Carabinero Ya El colegio María Adeti, que está por Pérez de Arce Ya Amanece la luz encendida del colegio dentro y fuera Ya lleva más de 20 días Todo iluminado ese colegio y los focos del patio de cubiertos Día y noche encendidos Sí O sea, las 24 horas Ahí hay un cuidador, así que ellos Sí Ellos sabrán por qué los tienen así Ya, pero era una acotación Sí, también Yo digo, chuta, las 24 horas del día la luz encendida Un día, sí Los focos y el establecimiento Pero mi preocupación era, o sea, más que nada mi petitorio Si los fines de semana pueden rondar Ya Darse una ronda por acá por Francisco Javier Reina Pérez de Arce ¿Este fin de semana? Sí, porque los fines de semana es donde más los jóvenes salen a pasarnos tiempo ¿Este fin de semana? Está, señora León Yo estoy de servicio, así que yo estoy de servicio Yo mismo iré a ver Bien, bien ¿Ves qué mejor? Más directo incluso Yo le agradecería porque Uno como mujer mayor ya igual Que he sido producto de robo Nos duermo muy tranquila que le digamos Señora Leontina, pero si usted ayúdenos para el futuro Si ven estas cosas, llame al cuadrante A lo mejor, a ver una pregunta ¿Usted tiene el número al cuadrante, no? Eh, sí Ah, entonces, ya Sí, sí, lo tengo el número al cuadrante Pero sí, no he llamado por temor Mire, cuando usted, yo le voy a dar un consejo Cuando usted llame dando cuenta de este tipo de situaciones Dígale al funcionario, al carabinero que la va a atender De que usted no quiere que sepan de que usted llamó Ya, ellos saben a qué se refiere Por lo mismo que no lo hago Porque yo digo, chuta, después me va a salir La represalia, así se entiende La represalia Sí, pero no, quédese tranquilita Hágalo de esa manera, hágame caso Va a ver el resultado Bueno, le agradezco la atención Señora Leontina Sí, nosotros la queremos Aparte que somos vecinos Y somos hartos vecinos Sí Porque yo siempre le estoy pidiendo a favor Ya, ya Ya Me acerco a la comisaría Ay, necesito tal cosa Ya A su casa no me llega Ya, pues señora Leontina Vamos a atender Tengo un buen turno Y gracias por atenderme Un abrazo fuerte con usted, pues Gracias Vamos, con nosotros ya vamos Estamos rápido Sí Buenas tardes Bien, bien Cuénteme con quién hablo Y dónde me llama La señora Rebeca Señora Rebeca Señora Rebeca ¿Cómo está usted? Señora Rebeca Gusto saludarla Bien, gracias ¿De dónde me llama señora Rebeca? Francisco Javier Reina Entre Lastarri Y Paula Jaraquemar Ah Estamos todos en el sector barrio 18 Estamos en el sector Señor Castillo Señor Lobo Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Quiero hacerle una agotación Quiero saber ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para ir a Hay unos vehículos Afuera de un domicilio Que no se pueden pasar A veces cuando está nevado Cuando estuvo escarchado No se podían Tenían que pasar por arriba Hay un montón de vehículos Que están como 7 o 8 años Ahí en la calle ¿Abandonados? ¿Señora Rebeca? Están abandonados No abandonados Hay un dueño Que vive al fondo En una casa Ya Pero No sé ¿Cuál es el motivo Que los tiene ahí? Los tiene ahí nomás No los ha movido nunca No los ha movido nunca ¿Y cuál es la dirección Más o menos exacta? Denos la dirección Señora Rebeca ¿La calle a la altura De qué número? Entre Paula Jaraquemada Y Las Terrias ¿Entre Paula ¿Anotaste Luis? Sí Yo mientras tanto Luis aquí anota eso Le voy a contar Que ha habido un trabajo De empadronamiento De carabineros de Chile Justamente Tratando de detectar Estos vehículos Que llevan por años Ahí estacionados En las calles Con Las Terrias Aparte de la incomodidad Pero no me cabe La menor duda Aparte de la incomodidad Que provoca Este tipo de situaciones La inmundicia La inmundicia Y además Adivine que es lo que pasa Señora Rebeca De repente Los roban Tenemos sucesos Donde también Incluso los han quemado Este año No lo hemos registrado Por eso es que uno Está peligrando Eso que Y más encima Que una señora La señora vive sola Claro Con mayor razón Así que no se preocupe No se preocupe Vamos a Buena información Que nos da Así que vamos a ir Por favor Como estamos En el mismo sector Sí Ese es Me dijo Que estaba entre Paula Jarrequemada Y La Starria Sí Ya Vamos a ubicar Sí Bueno Ahí está el trabajo Que ustedes han hecho También Ahí hay un dato Yo creo que se puede hacer algo El conductor Hay que advertirle Que lo retiren Que lo saque O lo saca O lo retiramos No sé A dónde Exacto Ahí mire Hay una situación También que la gobernación Está viendo Debería Ya tener Humo blanco Luego Para saber Dónde van a ir Destinados Porque hay gente Realmente Indontablemente Si no lo sacan Tenemos que Notificar la infracción Pero Bueno Si ustedes pasan por ahí Ustedes van a ver Que incluso hay uno Que está adelante Que está pinchado Hay uno verde Que está hace años ahí Una camioneta amarilla Después un auto azul Ya Vamos a ir a verlo Ya pues No se preocupe Señora Rebeca Un gusto Que esté bien Un gusto saludable Y una linda misión Lo que hacen ustedes Muchas gracias Muchas gracias Señora Rebeca Ya Muchas gracias Un abrazo Gracias Ahora estamos con otro auditor Buenas tardes Aló Buenas tardes ¿Con quién hablo Y de dónde me llaman? Sergento Primero va a Ramón de mi Suicidal Mayor Oh ¿Cómo está mi sargento? Ramón de gusto Saludarlo Muy bien Mi Suicidal Mayor Uy que lástima Como usted es un hombre De radio y televisión Si Agradecerle infinitamente Todo lo que hace Por la comunidad Y por haber trabajado Junto a usted Bastante tiempo Gracias Aló Si gracias Gracias amigo Eh Se nos vamos Aló Se nos va nuestro delegado El cuarenta y cuatro Ahí está Vamos a agradecer a Obviamente a mi comandante Lobo Un saludo Vamos a ver A toda la gente Digamos que Con la que puede trabajar Gente maravillosa de Punta Arena Creo que Fue un paso muy importante Muy bonito Y feliz de haber trabajado Con la comunidad Vamos Antes tengo que revelarte algo Sí Fíjate que acá Luis Castillo Con tus palabras Se emocionó aquí Y También Qué bueno que Te atreves a llamar Y la verdad Es que también Te deseo lo mejor Y que Y como carabineros Hombres de corazón De carabineros Te agradecemos Todos los años Que Sacrificaste Y entregaste A esta institución Noble Que nos acogió Desde muy jóvenes Y nos permite Ayudar a la ciudadanía Así que también Para ti Y tu familia Por supuesto Sí Sí mi comandante Agradecer Creo que las cosas buenas Hay que decirlas Vía radial Vía comunicacional Vía televisión Y Canedo de Chile Es una familia gigantesca Muy linda Y Está al servicio De la comunidad Y aquí se palpa En Punta Arena Hacer mucho de eso Y para uno Como funcionario público Es muy grato Trabajar con la gente Qué bueno Qué bueno Que te lleve ese concepto Y como te digo Muy agradecido Por todo lo que entregaste No tan solo a ti Sino que A todo tu grupo familiar Que ahora se empieza Una nueva etapa Sí Se va a Puerto Toro A Puerto Toro Jefe Puerto Toro ¿Qué tal? Al reten más austral del mundo Contento y satisfecho De la labor cumplida En esta ciudad O sea Qué bueno Feliz Así que lo vamos a ir a ver Conocí Conocí gente muy bonita Gente muy Trabajadora Gente muy esforzada Dentro de la institución También Saludar Los temes Bandantes Nos hemos cruzado Hemos estado ahí Co a co Trabajando De pronto Sobre todo En el último carnaval Se ve como la gente Aquí es de cariñosa Agradable Y eso Para uno que es Funcionario público Es muy importante Gracias Vamonde Gracias Gracias Qué bueno Te agradezco también Tus palabras Disculpe nada Mi comandante Por haber Usado La radio Para este film Pero como Mi suficial mayor Es un hombre De radio Quise hacerlo De la forma Que a él Más le agrada Ahí donde Él se siente a gusto Y es algo Que es sumamente Importante Para la gente Y para nosotros Los cariños también Gracias Muchas gracias Y lo verás Es el objetivo Porque aquí Calaste profundo Aquí con Luis Castillo Gracias amigo mío Que le vaya bien Donde usted está Va a dejar su huella Y esperamos ir a verlo Y que nos llame Cuando llegue Desde Puerto Toro Al programa Así que Sería bueno Un abrazo A la distancia Que le vaya muy bien Amigo mío Y gracias Deja el cuadrante 24 Ahí Ya llegaron Te voy a dejar La vara muy alta Y los 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 abren Y la necesitan de menos Ya Buenas tardes Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién te con gusto? Hablas con Diana Mazuera Hola Diana ¿De dónde me llamas? De acá del barrio El portal del estrecho Portal del estrecho Mazuera Portal del estrecho Ah vecina Señora Diana ¿En qué le podemos ayudar? Mira Mi consulta Es Quería saber Ustedes Qué información Tienen sobre el niño Que fue atropellado En Río de los Ciervos Ya que ha pasado Tres años De El atropello Y en ningún lugar Dan información Sobre lo que ha pasado Todo se quedó callado Fue atropellado Por un funcionario De carabineros Ah ya Esto fue hace Esto Esto Está en manos Todavía de la justicia Militar La fiscalía militar Lo tiene Nosotros no podemos Tener acceso A esa información Porque está En pleno proceso Y Pero está en manos No La fiscalía militar Ya se cerró Yo tengo entendido Y ha ido la mamá A carabineros Y no le han dado Ninguna información Tampoco Es que Tendría que dárselo La fiscalía Si está cerrado La fiscalía militar No carabineros La fiscalía militar Lleva una investigación Interna También Cuya Han ido Varias veces Y Quedan de llamar O quedan de dar Alguna información Y no ha pasado Absolutamente nada Yo le recomiendo Señora Diana Hoy en día Todas las instituciones Del aparato público Estatal Estamos regidas Por una ley Especial Que tiene que ver Con la probidad Y los actos De transparencia ¿Ya? Si usted no ha tenido Respuesta Ante un requerimiento De información Respecto al proceso Administrativo Yo lo que le recomiendo Pedirlo formalmente Y por vía Obviamente Poniendo en ejecución Esta norma De la ley De transparencia Por supuesto Que se le puede hacer Llegar Por la vía formal Por supuesto La información Que usted requiera Respecto al proceso Interno administrativo Que me da la impresión Que eso es lo que Quiere saber Porque Se va a preguntar A la guardia Hace tres años Estábamos pidiendo Información a carabineros Que es lo que está pasando Con la investigación Y Siempre me dicen No, no se preocupe Que la voy a llamar La última vez Fue hace Un mes y medio Y tampoco Hasta la hora Que no han llamado No han dicho nada Entonces igual Yo sé que Ustedes hacen Una buena labor Y todo Y ustedes Son a parte de eso Pero Yo quiero tener Respuestas Y Sí, miren Yo le sugiero Yo le sugiero Incluso Está en nuestro Portal institucional En la página Triple W Carabineros.cl Está justamente El link El banner Ahí Donde usted puede Hacer incluso Ese requerimiento De información Y esto Yo se lo digo Porque en realidad Hay que hacerlo Veía formal A lo mejor Puede haber pasado Que llegó Alguna oficina De algún cartel Y por supuesto Le dieron información Muy superficial Y por una vía Y por una vía De la conversación Del momento Pero yo Yo pienso Que si usted Quiere lograr Un objetivo mayor Respecto de saber Que lo que Aconteció Con ese procedimiento Con ese proceso Administrativo Lo puede hacer De esa manera Y de lo por hecho Que si Va a tener Una respuesta Bueno Ahí le tienen Que Por ese medio Que le explica Mi comandante Tienen Si o si Que darle Una respuesta Formal Exactamente Porque Puede hablar Hasta con el general De Carabineros Dijeron que me iban A dar una respuesta Y llevo dos años Esperando la respuesta No Pero entonces Miren Lo removieron Por eso Cambia el método Señora Diana Si yo creo Que ya Definitivamente Imagínese Esperar dos años En este mismo minuto Este corta Y puede meterse al portal Y hace el requerimiento Ahí Por supuesto En los términos adecuados Respecto de lo que Usted quiere saber Están los canales Y en un tiempo No muy Extenso Le van a responder No se demora mucho Pero le va a llegar O sea De que le llegara Respuesta Le va a llegar Le va a llegar Si o si Que tengan buen día Igualmente Hasta luego Hasta luego Ya ¿Llamamos? ¿Tenemos mal llamado? ¿No? Danielito Ya que bien Que bueno Que podemos ahí Oiga Bueno Ya este Harta inquietud De la gente Y fíjate que Mucha gente También desconoce Los canales De cómo comunicarse Cómo poner un reclamo Nosotros estamos abiertos Con la ley de transparencia Abierto por supuesto No tenemos nada que ocultar Nada Nada Por eso se llama La ley de transparencia Se le denomina así Volvamos a lo que le he contado Y fuimos a verlo A veces yo me doy cuenta Bueno en realidad Lo que muchas veces Le hemos enseñado Sobre todo A las nuevas generaciones Nuestros nuevos carabineros Que van llegando Año a año A las unidades del país La gente Por supuesto Lo que quiere Luis Tú bien lo sabes Con los años También de experiencia Y tu grado La gente lo que quiere Que la escuche Sí No Muchas veces Hay cosas que Claro tenemos que Asumir que no podemos Solucionar todos los problemas Pero de repente Al escuchar Ya se produce un alivio Es importante Tenemos un rellamado Auditora Tenemos una Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien ¿Con qué tengo el gusto? Con la señora Sara Señora Sara ¿De dónde me llama Señora Sara? Mire Yo lo estoy llamando Aquí desde el barrio San Miguel Barrio San Miguel El que se tiene El señor cuartel Cuénteme ¿Cuál es su inquietud? Mire Caballero Yo lo que quiero Es que ustedes A ver Me ayuden Me orienten Lo siguiente Mire Ha pasado mucho tiempo No quiero mentir Pero pueden ser Alrededor de dos años Ya Que aquí en Paraguaya Esquina Patagona Hay Un vehículo Una chatarra En esa chatarra La gente Han puesto Han puesto Cajones Todo De sello Ahí E incluso Le comento Que si A ver No me quiero equivocar Si fue semana pasada O anterior Incluso Un incendio ¿Qué? Ya Ahora Yo hablé Con municipalidad La municipalidad Me dijo Que lo que podían Hacer ellos Es venir a sacar Todo lo que quedó Eso de los escondos Del incendio Y yo creo Que lo hicieron Ya Ya Después Le digo yo Ahora ¿Cómo puedo Que puedo hacer Para que me vengan A retirar la chatarra? Le comento otra cosa Que la chatarra esta En la que le estoy Conversando yo Ya Está justo En una entrada De vehículo Ah Está ahí expuesto El caballero De la esquina Que está arrendando Tiene dos vehículos No lo puede guardar Hoy ya Porque está justo La chatarra Afuera de la entrada ¿Y esa chatarra Tiene dueño? Mire Por eso le digo Hace tiempo Mucho tiempo atrás Llegó Un papelito De municipalidad Yo con ese papel Anduve Por la casa De al lado De al lado Nadie Así que El caballero Que estaba ahí En la casa De al lado Me dice No Si esa fue De un señor Que estuvo mucho tiempo Y lo dejó abandonada O sea Se fue Me dejó el caso A ustedes Le comento otra cosa No tiene neumático Es la pura chatarra El mismo caso Que estábamos conversando Adelante también Claro Es lo mismo Si en realidad Al final Ese es un punto Vulnerable Ahí que se utiliza Para muchas cosas La parte Saluduridad Obviamente Se ve afectada Exactamente La entiendo Pero perfectamente Le entiendo Perfectamente Señora Sara Lo mismo Que le pasaba A la señora Rebeca O sea Es un tema Que incluso Carabinero Está detectando Los puntos Donde existen Estas chatarras Y la gobernación Y la gobernación Junto con la municipalidad Están viendo El lugar Donde van a llevar Eso Definitivamente Están bien Porque están Una empresa Pero Pero se está trabajando En eso Señora Sara Fíjese que igual Había avance En esto Yo sé que a lo mejor Todo el mundo Quisiera que Altyres Pero por lo menos Yo le puedo dejar La tranquilidad De que se está monitoreando Y estos datos También son importantes Porque así Sabemos dónde Direccionar Le puedo hacer Un alcance Dígan Mire Yo averiguando Mis amistades Que tengo Averiguando Quienes son Esa gente Que lleva chatarra Porque hay una gente Que son especialistas En llevar chatarra Sí Claro Hablé con un caballero El caballero me dice Mire Si usted tiene Un permiso De carabinero Que yo pueda Retirar De esa chatarra Yo lo voy a buscar Pero si no tiene Eso Yo no me responsabilizo Porque después Puede tener Alguna patente Y puede alguien A reclamar Y yo no quiero Andar en trole Se podría coordinar Quizá ahí Pero nosotros Nos somos Una entidad Que autoricemos Que autoricemos Otorguemos permisos De ninguna índole Salvo En otras áreas Así que mire Esa era mi inquietud Pero si ustedes saben Que Que lo dejaron votado Pues si usted Ha hecho el catástro En todo el barrio Y nadie Hay que sacarlo Claro Pero lamentablemente El caballero Eso es lo que me dice Si no Él no lo quiere hacer Se responsable De venir a retirarlo Dijo Yo no quiero Andar en problemas Después Es que bajo Ese punto Viste Que el auto Servirá para Y oiga ¿Dónde estamos? Vamos a ir a verlo Nosotros Le damos igual Mire Yo le voy a decir Está exclusivamente En Patagona Esquina Paraguaya Ya Voy a Voy a avanzar Está en la entrada Ya Oiga En la entrada de vehículo Escúcheme No No le No tomé nota Pero No le digo Voy a ir mañana Porque tengo Pero voy a ir uno de estos días A darme una vuelta Exacto ¿Ya? Y usted ahí Ve ahí Por favor Ya Vamos a ver Ya señora Sara Bueno Un abrazo Agradecerle Por la gestión Que ustedes realizan Por la comunidad Y por todos los que Gracias señora Sarita Gracias Listo Muy amable Gracias Usted muy bien Adiós Señora Sarita Y a todos los otros Auditores Auditores Sí De repente A nosotros nos gustaría Solucionar los problemas Pero hay cosas Que no están al alcance nuestro O no son de nuestra competencia Obvio No podemos hacer Claro Cosas que quizás No nos competen Porque nosotros Estamos representando Una institución Entonces Una Y tenemos que respetar A los que tienen Que hacer su parte Pero si podemos hacer Como le decíamos siempre El nexo Para que ellos Claro Ir canalizando Estos requerimientos Por supuesto A los organismos competentes De solucionarlos Le agradecemos Sí La confianza Que tiene la gente Porque cree que Todo lo tiene que ver Yo siempre tomo un ejemplo Que la gente llama Yo le digo ¿Cuándo? ¿A quién tiene que llamar usted Cuando hay un incendio? Me dice Ah Bomberio ¿Por qué llama la carabinera? Si tiene cosas Que vean Los llamaron Una cantidad Sí Pero es que la gente Bueno Eso también es un retorno De la crédito Última llamada Última llamada Buenas tardes Buenas tardes Mi especial mayor ¿Con quién tengo el gusto? Con el especial Del ejército Jubilado Sergio Miranda Lagos Don Sergio ¿Cómo está don Sergio? Mi especial Miranda Lagos Mi especial Miranda ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y usted? Mi mayor ¿Cómo está mi mayor? ¿Cómo le va don Sergio? Gusto saludarlo Bien Bienvenido Cuéntenos ¿Cuál es su problema? ¿Quiere saber El plan cuadrante El número? ¿De cuál? ¿A dónde vive usted? ¿De qué cuadrante? ¿Quiere saber cuál es? Sí, quiero saber Porque yo vivo al lado De la puta de vecinos Acá en calle Prat En Prat Pero Prat es largo ¿Del barrio Prat? No, calle Prat En la 18 En la 18 Ya Dígame ¿Dónde está? Deme la calle Diego Antiro ¿La calle? Sí Diego Portales Ya Es el cuadrante Manuel de Sala Manuel de Sala Entre calle Manuel de Sala Y Diego Portales Calle Prat Prat Manuel de Sala Diego Portales Ese es del 5 El cuadrante 5 El teléfono es el 766 ¿7? Sí 766 766 91832 832 Sí Llame Es el teléfono No Gusto saludarlo En todo caso Si se le pierde Lo encuentra Salen todos los diarios Bueno Los dos de circulación Y está en las páginas De De la prensa Sí Están Sí Están las páginas de los diarios Y además de los diarios electrónicos De la región También están Exactamente Los números cuadrantes Y sus delegados cuadrantes ¿Ya? Muchas gracias mi mayor Muchas gracias Que esté muy bien No mi especial Que esté bien Mucho gusto Se nos pasó volando la hora La verdad Bueno Un agrado La verdad que vinimos con Con un optimismo Con los resultados Yo me despido por mi parte Hasta el próximo miércoles Si Dios así lo permite Un abrazo fuerte a la comunidad Y no se olviden Colaborar con las medidas De autocuidado Y autorresguardo Entre los vecinos Para evitar Los robos Y neutralizar a los delincuentes Los que van a la montaña Ese buen dato Si va a la montaña Con vehículos adecuados Accesorios adecuados Para no correr riesgos También para la familia Una colisión Un desplazamiento Por el hielo Y por supuesto Que el vehículo Quede en pana Y que el taco hay Y yo por mi parte También me despido Hasta el próximo miércoles Si Dios así lo quiere Un abrazo cordial Y a cuidarse Este fin de semana Porque yo voy a andar en la calle Ya Que estén bien